... Faltan policías locales en Cartagena. El Gobierno Municipal estima que hay unas 50 vacantes que no se han podido cubrir. Esperan que el Gobierno Central abra la mano y permita nuevas contrataciones de cara a los próximos ejercicios. Con motivo de la festividad de San Leandro, patrón de la Policía Local, se ha celebrado una misa homenaje en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de que se contraten nuevos agentes. La plantilla de Cartagena la forman 306 policías y su edad media es avanzada. Aumentar la plantilla se hace en este momento difícil por las restricciones que pone el Ministerio que obligan a ajustarse al Plan de Estabilidad Presupuestaria. Hay unas 50 vacantes y la intención es, si abriera un poco la mano dentro del año que viene y a otro año, intentar renovar poco a poco la plantilla. Y si ahora, como se dice, hay un proyecto de ley de que se puedan jubilar los policías locales a los 60 años, hoy mismo, si tuvieran que jubilar, 35 agentes policías habría menos. Con lo cual, lo único que podemos hacer es poner en marcha la tasa de reposición que nos deja el Gobierno de la Nación y esperemos que este cambio de Gobierno de la Nación nos permita abrir un poco la mano y pongamos en marcha nuevos agentes de la policía que hace falta en Cartagena. La falta de policías provoca que año tras año el Gobierno local tenga que realizar modificaciones presupuestarias para ampliar la partida destinada a las horas extra de los agentes. Por necesidades del servicio, porque no tenemos policía y que no es humano, que lo que está haciendo la policía local en Cartagena, a pesar de que cobran esa hora, bueno, pero es que no están con su familia, no tienen tiempo material para llevar una vida reglada, una vida normal. Agradecerles desde aquí la implicación que tienen con el municipio, porque conocen de primera mano, aunque se quejan, pero conocen de primera mano cuáles son nuestros problemas. Y gracias a que los están asumiendo, podemos terminar de hacer las actividades, bueno, pues con la concurrencia y con la asistencia de la policía, que protege y que vigila cualquiera de las actividades que se están haciendo en el municipio. Desde el Gobierno esperan que desde Madrid levanten la mano y permitan la contratación de más policías. Mientras eso llega, aseguran que seguirán trabajando en la mejora del servicio que se presta a través del plan de acción diseñado y que contempla para el próximo año la mejora de algunos cuartelillos. Otro de los asuntos pendientes tiene que ver con las dependencias de la Plaza del Lago. El acuerdo con el propietario del Bajo termina este mes de noviembre. Estudian si seguir pagando el alquiler o buscar un nuevo local. No se pagaba nada porque realmente hace cinco años se hizo un convenio con el propietario del ayuntamiento donde realmente la obra la pagó el ayuntamiento que costó unos 80.000 euros y ahora ese convenio se ha finalizado ahora en noviembre y tenemos que firmar un nuevo convenio. Entonces el propietario nos pone en torno a unos 1.300 o 1.400 euros de alquiler. El colofón de las actividades para celebrar San Leandro se ha puesto en el Parque de Seguridad con la entrega de condecoraciones.